En el escenario, los espectaculares hermanos. Dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate, así como te dije ya. Ahora estoy seguro que te olvidaré, no sé cómo me hagas y llorarás. Así cada mentira me la matarás, pero no se queda en tu sinceridad, porque ahí me costará a ti, me asustó en mitad. Lárgate, desaparece de mi vena, hay dolor, el mismo orgullo de gritar que fuera, fuera, fuera. Lárgate, se recombina la llenguera, me rumbo, tu corazón es de la calle, fuera, fuera, fuera. Lárgate, se recombina lo que quieras, que mi amor me estoy botando como un pez. Lárgate, se recombina lo que quieras, que mi amor me estoy botando como un pez. ¡El rato, chaipe! ¡Ajá!